¿Ustedes vieron hoy o más bien escucharon lo que dijo nuestra diputada de aquí de Santiago? Nuestra amiga, querida amiga Soraya Soares, sobre los apagones. Soraya Soares del PRM. Y bueno, diputada de la República por el PRM. Por el PRM, Santiago. Yo sé que si hubiese sido por otra cosa, David, no del PRM. O fuerza del pueblo. Ok, ok. Mírenla ahí. Nuestra amiga Soraya Soares. Miren, Soraya en el día de hoy dijo, cuando se le preguntó, se le abordó sobre el tema de los aumentos, de las tarifas. De los creadores de la calle está duracója la acera. Exacto. El huevo está muy caro, ponga uno. Exacto. Entonces. Qué burla la de David. Un periodista abordó a la diputada y le habló sobre, le preguntó su opinión sobre los aumentos en la tarifa eléctrica cada tres meses, que de hecho ya van cuatro aumentos. Sí, dice Leónel que van cuatro de manera continua. Y dice la diputada que los dominicanos tienen que aprender a apagar bombillos. A que de un cursito, mira, del barrilito que ella tiene, que le dan, que haga unos cursitos intensivos o unos tutoriales a través de YouTube. ¿Cómo apagar un bombillo? ¿Cómo apagar un bombillo para ahorrar energía? Yo me imagino a Soraya, si es de cadenita, mire, usted lo ala dos veces. Sí. Si es de rosca, usted le da a la derecha siempre. Y si es un títat, depende para dónde lo pongan, el uno y el cero. Si lo pone al revés, le da para arriba. Yo siento. Sí, pero ella quiso dejar, dicho, hay muchas cosas. En el caso de usted, por ejemplo, que llega a su casa y deja el aire prendido el día entero, se acuesta ahí. ¿Usted es traductor de Soraya ahora? ¿Esto es el traductor? ¿Eh? Él es traductor de Soraya. No, yo no lo estoy defendiendo. Oye, Soraya que sabe hablar tanto, y él dijo, ella quiso decir. No, no, no. Soraya no quiere interpretar la palabra más simple, pero más sencillo. Es verdad, David. No, pero déjame decirte algo. Hay muchas personas que dejan toda la noche los bombillos prendidos, se van a trabajar por la mañana y dejan todos los bombillos de la casa prendidos. Decir, señores, que no fue una respuesta inteligente ni acertada. La diputada en esta ocasión no conectó su cerebro con la lengua, ¿verdad que no? Ella que le encanta decir eso. Ella que criticó eso hace un tiempo de los funcionarios que no conectan la lengua con el cerebro o viceversa. El cerebro con la lengua. El cerebro con la lengua. Y arrancan. Exacto. Entonces. Le ponen una cámara en el frente. Tú sabes una cosa. ¿Sabes que estaba bocada? Que ese aparato tiene una magia particular y extraña. Ajá. Sí. Que tiende a confundir a la gente. Cuando le ponen esa cámara en el frente así, la gente como que se transforma. Y comienza. Coge presión. Y si tiene algo pendiente por decírsele. Nerviosismo. No, 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 no. No, no, pero ahora ya. No sabemos qué es el nerviosismo. Porque uno quiere quedar bien. Entonces quiere decir que esa fue la intención de ella. No, no, no. Entonces quiere decir que aunque suban la tarifa eléctrica, nosotros lo que debemos hacer es apagar los bombillos. Entonces no vamos a usar la nevera, ni la lavadora, ni el abanico, ni el acondicionador de aire. No vamos a usar televisión. Porque los bombillos son los únicos que aumentan el consumo de la energía. Ella pudo haber dicho, cambia la bombilla por bombilla de bajo consumo. Compre aparatos invertir, que es lo más inteligente. En momentos en que por el pacto eléctrico van a estar revisando cada tres meses la tarifa eléctrica para aumentar. O si ella. Para aumentar. O si ella. El kilovatio, porque no es que va a aumentar a todo así por así, dependiendo de lo que usted utilice. Porque lo que aumenta es el kilovatio, son horas, ¿verdad? Negro, el cálculo que hacen las EDES es para que usted se pase siempre. Exacto. Usted nunca llega a los 200 kilovatios. Usted se sobrepasa, pero por mucho, según el cálculo que ellos te hacen. Porque, óyeme, consumir 200 kilovatios, 200 kilos durante el mes, ¿verdad que sí? Sí. Eso no lo consume nadie. Eso es mucho. Todo el mundo pasa volando de ahí. Esos son bombillos y medio durante un mes encendido. Sí, 200 kilos. Eso es para que usted se enrede. Entonces, a la diputada no se le preguntó cómo ahorrar energía eléctrica. A ella se le preguntó sobre los aumentos constantes en su gobierno de la tarifa. En ningún momento escuché que le dijeron cómo ahorrar. Eso fue una hipolitada. Entonces, ella debió, si ella no manejaba técnicamente el tema, de bueno, pues ni siquiera opinar. Porque a veces tú no tienes que opinar en todo. Pero que tampoco la pregunta va acorde con lo que es la realidad. No ha sido que este gobierno, como usted dijo, estaba aumentando. ¿Y cómo ha sido? Eso estaba. Es el gobierno chino o japonés. Eso fue un acuerdo. Que nos está introduciendo cada tres meses una nueva tarifa. Eso estaba. ¿Y cuál gobierno es? ¿Es este? Bueno, pero ya eso estaba. Establecido en un pacto eléctrico. Exactamente. Donde dice Leónel Fernández, donde dice Leónel Fernández, que hubo la firma de un pacto eléctrico y que cada tres meses, según los términos de ese pacto, hay que revisar la tarifa. Revisar la tarifa e ir desmontando el subsidio de manera paulatina. Pero es lo que yo entiendo, que la población sepa que no ha sido el gobierno que ha querido en estos últimos meses, como dijo Arel, que ha querido aumentar. Ya David le explicó qué había pasado. Están aumentando sin querer. Pero ¿qué pasa? Sin querer queriendo. Al revisar cada tres meses, nos damos cuenta de cómo está viviendo el mundo en estos momentos. ¿Qué está costando un barril de petróleo? ¿Qué está costando? Una tonelada de carbón. Una tonelada de carbón para traerlo al país. Entonces, al checar eso... No te rías, Meio, no te rías, Meio. Es que la verdad... Él está hablando algo serio, Meio. No, 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 Meio. Meio, ¿qué quiere? Y ustedes que se rían. Y yo estoy diciendo la realidad. Y las cosas como son. ¿Verdad? Porque hay que entenderla como son. Se chequea cada tres meses. Hasta Valentina se está bien. Y cuando Mazzanillo esté listo, Peter. Cuando Mazzanillo vuelve la energía. Vuelve la energía a bajar. Cuando eso te limitó a esa cosa. Entonces, cuando esté Mazzanillo que va a hacer a gas, me imagino que cuando hagan la revisión la van a bajar. Es que todo... Es un desmonte del subsidio hasta el dos... ¿Usted ve eso que está sucediendo hoy? Que cada tres meses están subiendo. Es hasta el 2026. De manera continua, cada tres meses. Así que usted se puede ir preparando. ¿Eso fue quién? ¿La idea de qué gobierno? El pacto eléctrico. Todas las fuerzas vivas del país. Se pusieron de acuerdo y firmaron. Qué bien, ok. Bueno. Que quede claro, ¿verdad? Pero quien está administrando la cosa pública es el PRM. No es el presidente de la república, como se quiere decir. No es el presidente. Negro, negro. Es el PRM. Es un pacto que estaba ya firmado desde hace varios años y dura hasta el 26. Cuando llegó el PRM, qué coincidencia. Llegó el PRM al poder y firmó el pacto eléctrico inmediatamente. Para desmontar el subsidio. Eso está bien. Estamos gastando al año más de mil millones de dólares en subsidio. Tanto a los ricos como a los pobres que no pagan nada. Más a los ricos que son los que consumen. Somos nosotros, la clase media. Que somos el jamón. No, la clase media lo hiciste. El jamón del sándwich. Nosotros somos los pobres. ¿Eh? Nosotros somos los pobres. No se agregue ahí. No venga usted con eso. Usted no es pobre. Usted no es pobre. Usted no tiene esa categoría. El pobre no tiene dos profesiones. Con carro, casa propia, sueldo, oficina. Y aire acondicionado en cada residencia. Usted viaja cuatro veces al año. Entonces usted no es pobre. Usted no es pobre. Pero está bien. Sí, pero está bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero ustedes. Y aire en cada, porque su oficina tiene como cuatro ambientes diferentes. Exactamente. Cuatro, perdón. Cuatro ambientes diferentes. Pero yo lo que te quiero decir es que realmente la clase media no existe. Porque es que los gobiernos lo han acabado. ¿Cuáles gobiernos lo han acabado? Nosotros somos los pobres y los más pobres. Danilo dijo que él sacó de la pobreza a un millón y medio por año. No, es que en su sueño nada más lo sacó él. ¿Y cómo es posible? A sus hermanos lo sacó él. Cada vez que Danilo habla se reira la gente. Donde no hay clase media y usted ve la cantidad de apartamentos que se están construyendo cada año. Lo compran los millonarios. No, mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, 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 no. ¿Sabe para qué? ¿El millonario no compra los llanos de Gurabo? ¿El millonario no compra la barranquita donde están construyendo? No, no es verdad. ¿El millonario no compra la Yapur Dumit? ¿Ni en la Franco Bidó donde compró Negro Peter? No. No, no era el 27 de febrero. ¿Dónde compran que tú en el Dorado? En el Dorado. No. No, no, no. Eso es clase media. Hay una clase media que ha sido muy maltratada por los gobiernos. Y ese gobierno se ha encargado de maltratarla aún más. No, eso no es así. Es todo lo contrario. El incremento de la canasta familiar del combustible, de los materiales de construcción, de la medicina, del seguro. ¿Y quién está haciendo eso en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en América Latina? ¿Quién está haciendo eso? Allá hay más subsidios, más ayudas. El presidente de la República. Aquí las ayudas que le dan al pueblo se las roban desde las oficinas llamadas a distribuir esas ayudas. Están recibiendo todo el... ¿Pero y quién nos enseñó a esto? ¿Fue el PLD que nos enseñó a eso? ¿Te enseñó a ellos? Es tanto lo que han incrementado la pobreza que se ufanan de decir, en este país, quienes nos gobiernan, que cada dos meses se incrementa la cantidad de pobres que reciben la tarjetita. Pero que esos pobres... Solo en un paísito como este, eso es una gran noticia. Que la gente se esté haciendo para el cliente de una ayuda. Sí, oye, pero oye el nombre. En dos años. Se le incrementó la pobreza. No, oye el nombre. Oye el nombre de una de las ayudas. Todo lo contrario. Supérate. O sea, te dan la tarjetita y te lo están diciendo. Supérate, cúchale. Maldito. No es justo que te estemos dando tanto. No es justo que te tengamos que dar esto mensual. Supérate. Este gobierno sí que verdaderamente está sacando de la pobreza a todo eso que dejó Danilo con ese grupo de charlatanes, ladrones que tenía en ese gobierno. Vamos a la pausa. Vamos a superarnos todos. Estamos en breve. Supérese. Supérese.